Mi nombre es Gabriel y estamos en Punta Indio. Y yo soy de Lucila del Mar. Yo soy Marcos Murray y soy pescador artesanal. Es lesión de vida, no sé, vocación, me gusta. Muchos de estos pibes son albañiles, trabajan en obra y no ganan nada. Entonces la pesca es una resalida laboral. Siempre estaba con la pesca, iba al muelle, pescaba en el muelle, hasta que conocí a una persona que entraba en la lancha y la vez que entré en la lancha le dije que algún día me iba a dedicar a eso. Estoy haciendo lo que me gusta. El pescado lo levantamos a mano. Vos fijate el pescado que hay ahí, es todo pescado grande, no hacemos matanza. No hay un pescado chico. En la costa me dedico a pescar con paño y después hago venta a la gente en la playa. Primer venta le hago. Más bien saco el pescado, tengo un puesto de venta de pescado y le vendo a la gente. Los fileteo yo, mucha gente me pregunta cómo se hace el pescado, yo le doy consejos cómo se hace, cómo se limpia, las especies que salen. Y bueno, uno trata de que la gente trate de comer pescado. ¿Se hizo ahora la cooperativa? Está bueno para que estemos los pescadores más unidos. Y ayudas, ayudas. Vos pedís herramientas, pedís unas redes que te las den, por ahí combustible, en algún lado que vos puedas tener combustible, que puedas salir a trabajar. Y yo creo que se pueden abrir muchas puertas, en el sentido de lo que es la parte de la venta de pescado. No sé, cosas que podamos ya necesitar los pescadores también y que tengamos más posibilidades de llegar. Nosotros entramos con tres grados bajo cero, cuatro. Congelados, todos mojados, en las noches que salimos acá, te sentís que estás haciendo bien. A veces necesitamos que seamos un poco reconocidos. Pero no sé, nosotros pedimos laburar, nada más, trabajar.